Yo creo que es muy importante porque en estos espacios los jóvenes se dan a conocer dando sus opiniones, sus puntos de vista y tomarlos en cuenta mediante el trabajo en grupo con otras instituciones, con chicos de otras instituciones y esto hace que los chicos no se encuentren solo en un mundo apartado de la sociedad. Gracias a este programa yo he podido conocer la realidad de muchos otros colegios, de muchos otros jóvenes de diversas ciudades y así plantear soluciones a problemáticas actuales. Ese espacio es muy bonito ya que podemos expresarnos, yo diría liberarnos, expresar nuestras ideas, nuestras emociones y informarnos más. Déjanos tus ideas y propuestas en acuerdonacional.educacion.gov.es ¡Queremos escuchar tu voz! El gobierno de todos.